Gaby BOTTIKIN Sobra o qué? Parece ser, yo iba a 1 antes. Yo no he salido. Sobra un BOTTIKIN? Pues espera que me curo estos 8x3. No, no, que ya lo he cogido yo. Ah, ok. Un break. Cogito. Eh, cogió, me cogió. Ay, en serio. Ernest, que asqueroso. Joooodo, chaval. Esta escopeta es mejor que esta. Oh! Ahí tengo un... Qué guarros. Casi mal. Smoke weed everyday. Casi mal, casa. Oh! 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 No, 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 no! Oh! Oh! Qué hay? Ah, chaval, una weed. Todos tranquilos. Oh! Ojito, 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 ojito! Uh! Oh! Qué ha sido eso? Cabrón, me ha dado a través de la valla. Esparas a mi! Oye, verás, en cualquier momento va a salir. Yo quiero mirarla, eh. Yo quiero ver dónde está. Yo la la he visto, cabrón. Tío, tú vas a mover un poquito. Vale. Es que hay que explotar eso del gasol... Del explosivo, eh. Va, vale. Pega un tiro yo. Vale, espera que coja posición. Va, eh. Y vete hacia arriba porque te seguirá a ti, así que tanqueala. Ah! Ah! Qué floja. A la lona. A la motosierra. Es que no llevo nada... Intermedio. Trata eso. Lo vi rápido. Eso creo que había un boomer por ahí, un guarro. Uh! Alguien me ha creviado, eh. Sí, sí. Ja! Un poquito. ¿Sabes? Uh! 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 Eso pasa un poquito de mí, eh. Un poquito. Un poquito. Uh! Ya, álvales, álvales. Uh! Ah! Un poquito que arriba hay más. Hola! Un poquito que arriba hay más. Un tanque. Excelente. Jodo, chaval. Vaya posición de tanque, tú. No aprovechéis mucho porque van a subir. Uy! Esto por qué lo habéis dejado? Un poquito, eh. Mira, mira. Un guarro. Porque quería otra cosa. Pero vamos. La has cogido tú. Sí, sí, sí. Voy, voy. Toma, toma. No, no. Cogelo, cogelo. Para ti, para ti. Uh! Espera, espera. Toma, toma. Oh! ¿Cómo? Jodo, ¿y eso? Una gran idea. Estáis en posición comando, eh. Sí, uno para arriba. Ojo! Se ha inmolado, güey. Se ha explotado contra la pared. ¿Has cogido? ¿Cojo yo la bombona esta o qué? Mejor. Escrito, eh. Que aquí hay mucha people. Tiene una people. Bueno. No, no. Había cuatro, tío. No hay nadie, ¿no? Esto es botiquines. Esto es una tienda de juguetes, eh. Sí, sí. Mira esa cabecita de ciervo en la parte de arriba. Me encanta. Mírala, 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 mírala. Joder. Es que... Menudos juguetazos, eh. Los tengo, los tengo. Cois, cois. Cois, cois. Póchela ahí. Definiéndola. Vamos directos. Ey, ey. Le he pegado el tiro. He explotado algo, eh. He explotado algo, eh. ¿Por dónde se va? Por aquí. Ah, piquito atrás. Que no, que no. Que yo no lo sé haciendo de ahora. Joder. Buenas. Vale, si llego a las escaleras, ahí. Muy bien. Cuidado. Estoy entregando, estoy entregando. Ya estoy. Hunter. ¿Dónde está? Está muerto. What? Mira, mira, mira. Mira. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, eh. Pero bueno. Me curo. Me anuncian del coche, ya. Mira a Rosel Menuda asesina Hoy es el día del cómic o algo así Que en las tiendas traen descuentos Y cómics gratis Algo así Yo tenía que ir a Madrid esta mañana Me he pasado por una Yo no he visto nada Ningún deal Y son de estas que se anunciaban En la web del día del cómic y tal Me he sentido un poco defraudado